Están colocando en la Ciudad de México centros de vacunación para adultos mayores. Desde ayer hicieron el llamamiento y seguramente van a estar ya atendiendo en toda la Ciudad de México. Y ahí le dejamos a... Ah, ahí está Claudia. ¿No nos puede hablar por teléfono? La alta tecnología, ¿no? No funciona. Si te parece, si les parece, Claudia, vamos a iniciar. Bueno, señor presidente. Sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí escuchamos. Le decía que estábamos aquí en Censin Marina, que es el Centro de Estudios Superiores de Salud de la Secretaría de la Marina. ¡Gracias! 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 Gracias.